Como primera jornada actualízate, bajo el lema Esto no es otra jornada sobre inteligencia artificial, hablemos de ciencia de datos para empezar. Y permítanme que voy a iniciar esta apertura y presentación, dándole la bienvenida a todos los presentes que están en esta sala de conferencias, así como a quienes tienen ocasión de participar virtualmente con el apoyo de Víctor Villapalos, por si precisan de alguna asistencia. Gracias a la Sociedad Española de Documentación e Información Científica por colaborar con el Departamento de Biblioteconomía y Documentación en estas jornadas, hacernos propuestas muy interesantes y finalmente llevarlas a cabo en esta facultad. Presentamos esta jornada de parte de SEDIC la doctora doña Blanca Sánchez Montano he iniciado la presentación de manera parcial. Gracias por subsanar el importante error y por el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, quien les habla la profesora María Antonia Ovalle. En este momento le cedo la palabra a Blanca Sánchez. Muchísimas gracias María Antonia. Y bueno, dar primero la bienvenida a los 430 inscritos en esta jornada que tenemos hoy, 430 inscritos, 350 inscritos que van a vernos a través del ordenador y 80 personas que están inscritas para verlo desde este salón de actos de la Facultad de Economía y Documentación de la Universidad Complutense. Hoy estamos así un poco cruzados, pero vamos bien. Bueno, pues como os digo, muy bienvenidos a todos y también a los 12 ponentes que han acogido el desafío de ser nuestros guías en la jornada de hoy. Bueno, lo primero, dar también las gracias al Departamento de Biblioteconomía y Documentación que ha colaborado con nosotros durante estos 11 años que se están realizando estas jornadas de Actualízate y no han colaborado con nosotros solamente de una forma simple, sino que siempre han sido un agente totalmente proactivo y además han sido muy comprometidos con nuestro colectivo profesional y para mí es, como comprenderéis, un honor y un orgullo estar hoy aquí en esta onceava o décimo primera jornada de Actualízate porque llevamos, como bien hemos dicho, 11 años realizándola. Esa jornada se inicia en el 2014 y se inicia con la idea de crear unas sinergias donde podríamos crear conocimiento tanto desde el mundo profesional como desde el mundo universitario con su actividad docente y también la actividad científica. En estas sinergias lo que pretendíamos era unir a este colectivo para, como os digo, cada año discutir y debatir sobre los temas que más nos preocupaban en aquel momento. Y en estos 11 años hemos podido trabajar temas como la documentación electrónica en el principio, hemos hablado de digitalización, de preservación, de big data, hemos reflexionado sobre nuestros perfiles profesionales, sobre el valor holístico de nuestra profesión e incluso el pasado año nos debatimos sobre cómo eran las oposiciones que se estaban realizando en nuestra área de economía y documentación. Una vez comentado cuál es el origen de nuestra… Una vez que os he comentado cuál era el origen y agradecer a la facultad, ya como os digo, de esa colaboración que hemos tenido desde el año 2014, vamos a pasar un poco a explicaros que esta jornada, que aparte de haberse realizado, otra vez repito, 11 años, porque estoy muy orgullosa de estos 11 años, va unida siempre al premio José López-Tiepes, que es al premio al proyecto universitario más innovador en el campo de la documentación y la información. Este premio se realiza todos los años unido a estas jornadas y hoy se va a entregar a última hora de la jornada, que ya se ha fallado la semana pasada, y se va a entregar. Por lo cual es un gran colofón a esta jornada profesional que vamos a realizar. También deciros que la jornada de hoy, lo que vamos a hacer y cuál es el objetivo de nuestros testos coordinadores de mesa y de nuestros ponentes, es sobre todo, va a ser ver lo que son los conceptos claves y también las recomendaciones prácticas más relevantes sobre el tema que nos ocupa, que es la inteligencia artificial y la ciencia de datos, y sobre todo, cómo esto nos está afectando ya en las instituciones y en las empresas, cómo está cambiando y está reestructurando nuestras formas de trabajar, los procesos, y sobre todo, nos está haciendo también un cambio en la toma de decisiones que se realizan en estas empresas. Y bueno, nada más, volver a dar las gracias y paso la palabra a Teresa Antonio. Muy bien, gracias Blanca. Bueno, pues creo que el lema es el punto de partida, seguramente también lo que ha motivado a muchos de los participantes sumarse a esta decimoprimera jornada y me parece que el foco, por supuesto, está puesto en los profesionales, pero va más allá y creo que también la academia tiene, de alguna manera, el debate, pues en este momento encima de la mesa, puesto que es un reto que quizá hace dos años o quizás tres no teníamos, no nos enfrentábamos a él, pero en este momento, pues desde luego, resulta fundamental y clave abordarlo. Las tres sesiones nos van a proponer a todos los asistentes la manera de un abordaje creo que muy completo. ¿De qué manera? En efecto, la primera, pues nos invita a una reflexión gracias a la participación de esos tres ponentes y su moderador, a través de ver que nuevas profesiones quizás deben de ir emergiendo o ya han emergido en un tiempo pasado muy reciente para cubrir nuevas necesidades, insistimos quizás, pues de las que históricamente a lo mejor en las aulas, pues no veníamos identificando y tampoco en los entornos empresariales donde se desarrollan las funciones profesionales. A continuación, en la segunda sesión, pues una invitación muy abierta y fundamental respecto de la ética, tanto para los datos como sumando el factor inteligencia artificial. En esa mesa van a participar, en esa sesión, pues profesionales y académicos que tienen, bueno, pues puesto su punto de vista, de análisis en esta materia y que resulta, creo, que uno de los retos también que debemos de considerar de una manera, pues imprescindible, ¿no? Y para concluir las sesiones, la aplicación de la ciencia de datos para mejorar los servicios en unidades de información. Si algo nos caracteriza como profesión, es siempre la mejora, las necesidades, cubrir, llegar, alcanzar, hacerlo lo mejor posible y las unidades de información, por supuesto que también se suman a estos retos. Desde el departamento, contar con un premio que tiene además la denominación y el reconocimiento a la labor del profesor José López López-Yepes, para así reconocer el proyecto universitario más innovador en el ámbito de la gestión de la información y de la documentación, pues es para el departamento y, por supuesto, se agradece a SEDIC ese reconocimiento al que fue profesor adscrito a este departamento. Sus palabras sonaron en estas mismas aulas y, por lo tanto, es un reconocimiento al fundamental legado que él dejó y que todavía pervive en nuestra disciplina. Bueno, me gustaría hacer una mención muy rápida a los profesionales con los que contamos, pues, Luis Martínez Uribe, director de la Biblioteca y Centro de Apoyo a la Investigación Fundación Juanmach, José Antonio Moreiro González, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, emérito ya en este momento, Alicia Fátima Gómez Sánchez, directora de la Biblioteca del IEI Université y consultora en gestión científica y Carlos Miguel Tejadas, profesor titular en esta universidad para la primera sesión. En la segunda sesión, Paz Fernández Cuesta, coordinadora del grupo de trabajo de ética en ética profesional, Margarita Pérez Pulido, profesora titular de la Universidad de Extremadura, Mónica Villas Olmeda, consultora de tecnología y especialista en inteligencia artificial desde esa perspectiva ética y Virginia Bazaán Gil, jefa de archivos de RTVE. En la tercera y última sesión, contaremos con la moderación de la profesora Miquela Montesi, profesora titular del departamento y de esta universidad, Juan Antonio Casado, socio responsable de tecnología y data en Alterbiblio, Sociedad Limitada, Hugo Agut Andreu, de OREX Digital, Modesto Escobar, catedrático de la Universidad de Salamanca. El premio también, además de ese reconocimiento tan importante, pues será entregado por el doctor Alfonso López Yepes, también vinculado durante su labor docente en esta Universidad Complutense de Madrid. Cerraremos con unas conclusiones que siempre es interesante, además de desarrollar, tener un buen broche de cierre, creo que vendrán de la mano de Carmen Morales y, bueno, pues agradecer a todos las valiosas aportaciones tanto de la mano de aquellos que hemos enunciado en este momento así como las que vendrán de parte de los asistentes tanto presentes como virtuales gracias a la gestión que Víctor nos realizará de todas las aportaciones a través de ese entorno tecnológico. Presentada esta jornada agradecemos de nuevo la asistencia e iniciamos la primera sesión pidiendo a todos los que participan en ella que por favor se acerquen aquí. Muchas gracias y que disfrutemos de esta jornada para aprender muchísimo. Salud. Soy Luis Martínez Uribe director de la Biblioteca de la Fundación Juan March vamos a dar comienzo a esta primera sesión sobre nuevos perfiles profesionales nuevas necesidades formativas en la que vamos a analizar la transformación del profesional de la información en los próximos años vamos a ver oportunidades innovaciones relacionadas con la automatización el impacto que va a haber en el sector y abordaremos cuestiones relacionadas con los programas formativos y su actualización además de metodologías para adaptarse. para esta sesión contamos con a mi derecha Alicia Fátima Gómez Sánchez que es directora de la Biblioteca de la Universidad IE y consultora en gestión científica Carlos Miguel Tejada Artigas que es profesor típico de la Universidad Complutense en esta facultad y que además es coordinador del grupo de trabajo de perfiles profesionales del Consejo de Cooperación Bibliotecaria donde además me decías que se había renovado el grupo y que iba a continuar su actividad luego nos podrás contar más cosas y por último José Antonio Moreiro González que es catedrático en mérito o decías antes honorífico del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Empezamos hablando de los nuevos perfiles profesionales y bueno yo creo que Alicia si quieres empezamos por ti que te tengo más cerquita tú y yo venimos de entidades privadas donde yo creo que en los últimos años ha habido un cambio y una evolución de los perfiles profesionales bastante importante y quería que me hablases un poco de tu perspectiva sobre estas transformaciones que se han producido en nuestras bibliotecas cuáles han sido esos perfiles nuevos que han ido apareciendo que han ido desarrollándose y qué habilidades transversales traen consigo cuando mi área en la mi área de especialidad sobre todo que es el apoyo a la investigación las bibliotecas especializadas los recursos electrónicos etcétera yo recuerdo haber visto por ejemplo el jcr en volúmenes en el cindoc antiguamente y vamos de aquello ya no nos acordamos porque ahora todo es electrónico entonces pasaron a las bases de datos en cdrom bueno en otros formatos anteriores eso ya no y ahora pues tiene que ver con internet y con la inteligencia artificial entonces por una parte tenemos todo este desarrollo tecnológico que ha sido fundamental y que ha marcado o está marcando mucho la evolución de nuestra profesión pero además también están cambiando los procesos es decir por ejemplo en el área de la documentación sanitaria se buscaba primero de una forma en bases de datos bibliográficas ahora por ejemplo no lo puedo hacer una revisión sistemática y aquí hay compañeras que lo pueden constatar ahora además tenemos que buscar pensando en lenguaje natural tenemos que buscar pensando en herramientas de inteligencia artificial tenemos por ejemplo un aspecto muy importante es todo el tema de la ética de la propiedad intelectual de los sesgos hay unos sesgos tremendos en la búsqueda de información entonces yo creo que esos son aspectos en los que tenemos que centrarnos o que hemos evolucionado luego también todo el tema por ejemplo de digitalización de todos los procesos por ejemplo en el caso de la investigación del acceso abierto de la ciencia abierta de las métricas de cómo ha ido evolucionando con los diferentes cambios de normativas en leyes etcétera que nos van marcando las leyes que afectan luego a nuestro trabajo como evolución entonces para resumir yo creo que hay dos tipos de evolución por una parte la conceptual y por otra parte la tecnológica o de herramientas yo creo que en ambas tenemos que estar pues al día y tener en cuenta también como evolución la profesión y como también tenemos que formar a los nuevos profesionales muchas gracias Alicia antes yo creo quizás de dar paso a los compañeros simplemente por añadir algo desde yo creo la experiencia de otra biblioteca académica y privada estoy completamente de acuerdo en lo que dices esas dos evoluciones tanto conceptuales como de herramientas yo creo además que bueno seguimos como en nuestra profesión un elemento fundamental sigue siendo la gestión de la información como decías tú antes en sus diferentes formatos entonces bueno volviendo a esa idea de la ciencia de datos en ciencias de la información yo he visto una evolución en cuanto a perfiles de bibliotecarios muy relacionados con el manejo de datos entonces bueno desde mi institución pues hemos definido dentro de la biblioteca una unidad que es un laboratorio de datos donde bueno voy a lanzar los tres perfiles sin definirlos demasiado pero que que son yo creo perfiles un poco prestados muchas veces de otras unidades que trabajan con información pero fuera de bibliotecas entonces por ejemplo nosotros tenemos voy a ser muy concreto tenemos un curador de datos que se dedica a transformar información a todos os sonará Mark mods todos estos formatos en los que encapsulamos la información bueno pues este curador de datos se dedica a transformar información entre todos estos formatos y moverlos entre sistemas tenemos un ingeniero de datos este sí que es un un rol como muy traído de 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 otros sectores y este compañero se dedica a asegurarse que todos los sistemas que tenemos donde guardamos información ya sea el gestor bibliográfico el gestor de archivo o el repositorio todos esos sistemas están afinados y podemos ingestar información acceder a la información y están todos sincronizados y después yo cubro la figura de lo que sería un científico de datos o un analista de datos que se encarga de analizar la información que tenemos y sobre todo comunicarla a los que necesitan un poquito tomar decisiones entonces bueno pues un poco resumiendo yo creo que hay yo he visto una transformación en cuanto a roles muy muy específicos de manejo y cuidado y explotación de los datos que tenemos en bibliotecas pero yo creo que sería interesante complementar esta visión con con la de los compañeros José Antonio y Carlos como profesores universitarios y yo creo a partir de la literatura científica o el seguimiento formal que vosotros vais haciendo de vuestros titulados no sé comentando un poquito cuáles son los nuevos perfiles que vosotros veis que están que están emergiendo bueno muchas gracias buenos días efectivamente bueno pues ahí por parte de la literatura académica es verdad que desde hace 20 años hubo es un tema que se estudia más bien poco hubo unos años que sí que hubo mucho seguimiento de titulados muchos artículos de seguimiento de titulados de ofertas de empleo pero es verdad que desde hace 10 o 15 años este tipo de estudios ya se dan en menor medida pero bueno sí que me gustaría resaltar que ya hace 10 años un artículo de Abadal y Borrego de la Universidad de Barcelona ellos analizaron todas las ofertas de empleo que tenían a través del servicio de orientación profesional de la Universidad de Barcelona y ahí ya se vio que había un cambio desde esos perfiles tradicionales por parte de las empresas a demanda de perfiles tradicionales a nuevos perfiles muy relacionados tanto con el marketing y comunicación con la gestión de contenidos y con la gestión cultural ¿vale? luego también viendo un poco a través de LinkedIn perfiles de antiguos alumnos y hay muchos de ellos que ya no se denominan bajo las palabras tradicionales de archivero documentalista o bibliotecario son nuevas denominaciones los que ahí nos podemos encontrar denominaciones muchas veces con palabras inglesas o anglosajonas como luego comentaré haciendo una pequeña también crítica a ello y luego también por parte de los alumnos que entran a esta facultad en concreto el año pasado hicimos un estudio la profesora Mendo Villaseñor y yo mismo preguntándoles también por distintas cuestiones para ver sus perfiles y ya la cuarta parte ya querían trabajar en perfiles más relacionados con los contenidos digitales que con los perfiles tradicionales ¿no? o sea podemos hablar por así decir de me atrevería a decir tres tendencias viendo un poco lo que se demanda primero perfiles estamos hablando del sector privado de perfiles con muy especializados ¿vale? lo que se demanda perfiles híbridos ¿vale? con muchísima interdisciplinaridad incluso muchas veces llama la atención porque cuando veis ofertas de empleo ya no se ya no pide una titulación en concreto se habla más de el nombre del perfil y un poco lo que se va lo que se va a desarrollar y aparte esto tanto esta especialidad con nuestros perfiles híbridos no solamente pasa en nuestro campo en la información y documentación está pasando con muchas disciplinas de ciencias sociales ¿vale? o sea que ya antes cuando se pedía un periodista lo primero que le decía era un licenciado en ciencias de la comunicación ahora no entonces a nosotros pues nos está pasando esto ¿no? y luego también pues claro evidentemente conlleva pues una flexibilidad que creo que esto es muy importante tener en cuenta que el profesional tiene que ser muy flexible porque todas esas tareas y competencias pues están cambiando pues muy rápidamente ¿no? en cuanto por señalar perfiles por así decir ahora más demandados pues hombre me atrevería a decir que sobre todo como antes señalaba perfiles híbridos con campos como la comunicación con la tecnología con la propia empresa y por último también con la ciencia ¿vale? y entonces pues aquí podremos estar hablando dentro de la comunicación perfiles como el community manager el gestor de reputación online el content curator dentro de la tecnología pues todo lo que es el gestor de contenidos web el diseñador web el especialista de flexibilidad especialista SEO dentro de la empresa document controller que ahora se está también hablando mucho de este perfil del analista de inteligencia por ejemplo dentro de la ciencia el bibliómetro el propio el divulgador también de contenidos el data curation ¿vale? o sea son perfiles que ahora por así decir se están demandando mucho lo que sí que también me gustaría señalar que ojo estos perfiles ya lo he comentado son híbridos o sea que no son necesariamente perfiles de nuestra área hay otras áreas que también están como tú antes has señalado están aportando esto hay que tenerlo en cuenta porque es verdad hasta ahora éramos una profesión también muy cómoda porque el bibliotecario era el bibliotecario hombre había intrusismo por lo que antes también este debate que ha habido otras veces pero ahora es que no son perfiles que ya no te van a pedir la titulación te van a pedir unas competencias y son perfiles muy abiertos y eso hay que tenerlo muy en cuenta gracias gracias a Cedric por invitarnos y a la Complutense por acogernos de alguna manera tiene razón Carlos en que no se hacen estudios serios desde hace 10 años pero si salen estudios constantemente en la cabeza de cada uno cuando consultamos las tablas de los diferentes ministerios relativas a por ejemplo empleo relacionado con nuestro campo o incluso hay un ministerio que su segundo nombre es de transformación digital y que nos hace publicidad cada poco dos veces al año por lo menos en los periódicos aparecen el sector digital cuántas plazas de trabajo se esperan de aquí a 5 años o a 10 años lógicamente esto es porque esta transformación digital ha transformado todo los paradigmas las prácticas y luego van a venir a hablar de ello en la ética profesional también muchas de las tareas que conocíamos pensad en una biblioteca universitaria que se hacía pues hace 30 años y que se hace hoy desde el punto de vista profesional de los profesionales que dan servicio pues algunos de los perfiles y las tareas que hacían han desaparecido o están a punto de hacerlo otros están experimentando unos cambios tremendos y muchos están llegando muchos están llegando por la línea de la que hablaba Carlos y que yo quiero insistir un poquitito en ello siempre siempre desde el principio fuimos avísame gracias decía que siempre fuimos un sector subsidiario de las tecnologías de la información y la comunicación pensad que informática es información automática luego si la segunda no la cumplíamos la primera sí porque es nuestro nombre luego si esa información automática ha cambiado y ha evolucionado tanto como han evolucionado todo el conjunto de técnicas y también de conceptos que supone la transformación digital hoy pues mantenemos los procesos técnicos de nuestro campo de la ciencia de la información perdonadme que use este nombre pero es el que es lo demás es mentira quiero decir es el nombre internacional nos pasa como con los trenes estamos empeñados en hacer nuestros anchos bueno pues de un problema militar surge ahora otros problemas de intercambio de convoyes y de transporte y de transporte de ideas lógicamente los perfiles están muy actualizados y los que llegan están totalmente atravesados por la digitalización yo esto lo tenía para la segunda pregunta pero quizá hable aquí vamos a ver hay dos campos tremendos que han aparecido con la transformación digital que son que trabajamos en equipos en equipos con gente que no es de nuestra titulación es decir las ofertas de trabajo especialmente las del sector privado pero muchas de las oposiciones al sector público también son ofertas no exclusivas para profesionales de la información participan titulados de muchos campos desde la perspectiva de los procesos digitales de la web esos campos pueden ser administración de empresas dirección de empresas marketing informática comunicación con lo cual hay dos grandes campos de actuación nuestra el de estrategia y gestión empresarial donde va desde análisis de datos pero análisis de productos vamos a ver los profes nos enseñamos nos empeñamos en enseñar vocabularios jerárquicos taxonomías esas taxonomías antes eran todas terminológicas y hoy no hoy son taxonomías de productos taxonomías de fórmulas taxonomías de metadatos que se asignan a los productos y en definitiva estamos moviéndonos en un campo totalmente comercial empresarial y ahí ¿por qué valemos ahí? ¿por qué nos llaman a nosotros? y no llaman solo a gente de STEM pues porque nosotros desde la biblioteca de Alejandría hemos sido gente de orden es decir nos hemos dedicado entenderme bien por favor lo que quiero decir nos hemos dedicado a organizar y lo llevamos dentro y seguimos organizando ¿cómo? claro con otras cosas con otros soportes con otros con otros programas con informática pero seguimos organizando mi último trabajo digo mí porque estoy yo con otros cuatro donde hay dos brasileños se refiere a análisis de datos análisis de datos y a la organización del análisis de datos con taxonomías y análisis de datos en todo el mundo es decir no es de Brasil ni de España es en el mundo de empresas grandes de empresas multinacionales desde los mayores bancos del mundo a las constructoras de los mayores aviones y pasando por empresas farmacéuticas empresas médicas universidades archivos por ejemplo el nacional de Inglaterra que están pidiendo nuestro título para trabajar en análisis de datos y organización de datos junto a otros títulos pero si los piden esa confianza que dan es por algo si da tiempo después hablaré de esto hablaré de esto y otro perdón y el otro campo el otro campo grande en el que estamos metidos es el campo combinado de la comunicación y de la gestión de contenidos digitales que a veces van unidos todos los todos los nombres nuevos que curiosamente en lo último que he leído se recogen sobre todo en la figura de analistas es decir no se llaman a veces se llama bibliodecario de datos es verdad en algunas ofertas pero en la mayoría son analistas de datos e igual que aparece analistas de datos aparecen una cantidad enorme de modificadores de analistas que entrarían analistas de proyectos analistas de la información gestora de inteligencia competitiva que tú nombraste marketing de contenido de productos de SEO de experiencia de usuario analistas de medias en la web y otros cercanos pero va por el nombre de analistas si estamos analizando usamos las operaciones de análisis de datos y por qué confían en nosotros que somos de letras pues porque a lo mejor hemos dejado de serlo ya hay no muy lejos de aquí algunos grados nuevos que tienen tres asignaturas de estadística y no es que tengan que ser como los que hacen organización de empresas o los que hacen análisis directo de Big Data el conocimiento tan profundo pero da de sobra en tres años y sobre todo da de sobra porque hoy día el software de análisis de análisis estadístico claro es muy amigable te lleva de la mano si aprendes eres capaz de aquellas páginas Excel que te volvían loco que usábamos hasta no hace mucho eres capaz de hacerlo en muy poco tiempo y con sentido común y facilísimamente bueno gracias muchas gracias yo creo que han ido saliendo ya cosas temas importantes todo lo que tiene que ver con la evolución de las herramientas temas conceptuales tendencias de perfiles híbridos interdisciplinares todo lo que tiene que ver con elementos de otras disciplinas comunicación toda la parte de análisis de datos bueno luego luego abriremos el turno de preguntas cuando cuando terminemos y a ver que os sugiere todo este debate pero me gustaría pasar a la siguiente a la siguiente parte de esta mesa redonda que es la formación actual en las universidades entonces bueno continúo con vosotros dos José Antonio y Carlos para que tras haber hablado tras haber tratado estos perfiles nuevos me contéis cómo creéis que las universidades están preparando a los estudiantes para estos nuevos perfiles que están en el mercado si lo están haciendo adecuadamente o no ok gracias venga sí pues voy yo bien vuelvo al eje que es la transformación digital tiene inmediatas consecuencias en la formación la transformación digital supone un cambio de mentalidad en la profesión y lógicamente en lo que prepara para la profesión que es por una parte las universidades como centro base de de la formación de futuros profesionales y por otra las propias universidades y las empresas actualizando a los que trabajan en ellas las instituciones de educación superior pues no pueden permitirse planes de estudios envejecidos es clarísimo porque te quedas yo me descompongo cuando todavía leo en algunos sitios lenguajes documentales como asignatura por favor cuando hay una norma ISO del 2011 que lo llama vocabularios controlados 2011 ¿eh? ¿y por qué? ¿qué diferencia hay entre vocabularios y lenguajes? pues que unos no eran lenguajes y era mentira que fuesen documentales porque el concepto de documento ha cambiado ¿eh? y desde luego no estaban enlazados y no se necesitaba gestionar de manera automática y no estaban para hechos para cambiar ideas entre los objetos de contenido las cabezas y los ordenadores que es la diferencia principal los estudiantes hoy tienen que atención esto no quiere decir no quiero ser radical en mi expresión esto no quiere decir que todo haya cambiado no hay muchas actividades en bibliotecas archivos centros de documentación y museos que son continuidad de lo anterior pero que hoy no se pueden hacer y allá tú si lo haces hoy no se pueden hacer si estás fuera de estos principios de la transformación digital no se puede o si lo haces estás perdiendo tiempo y y yo diría efecto ¿eh? nuestros estudiantes tienen que adquirir una información que les permita moverse con soltura en entornos digitales y esos entornos son en la producción de de objetos de contenido en análisis en gestión en difusión de la información y de los datos y continuamente tienen que estar al día conforme evolucionen los procedimientos y las técnicas que es que no paran de evolucionar que es que salen cada dos días anuncios que la propia SEDIC nos manda sobre cursos que si no lo sigues es que ya te estás quedando atrás bien para hacerlo en el análisis y la organización del conocimiento de los datos se requiere tener formación como decía antes en estadística en algoritmos e inteligencia artificial porque la inteligencia artificial en esto que nos afectas es una plasmación algorítmica desde hace mucho desde hace más de 20 años los algoritmos se aplicaban con algún tipo de inteligencia artificial más inicial que la actual pero ya se aplicaba el aprendizaje automático y hoy pues creo que eso es imprescindible pero también es imprescindible la organización y mentalidad de las empresas que lo aprendan bien sean las prácticas o con asignaturas la ética y los valores que cambian la expresión comunicativa el desarrollo sostenible etc fijaros si el problema es serio que de los 11 centros que imparten el grado en España 5 ya han cambiado el nombre a algo así parecido a gestión de la información y de los contenidos digitales de los 6 que quedan uno mantuvo el nombre pero cambió totalmente que es la Universidad de Granada cambió totalmente los programas mantuvo el nombre y los otros 5 se sigue llamando grado en información y documentación el nombre habría que discutirlo tal vez no sea lo más importante lo más importante es que lo que se quiere es dar sentido a una formación que esté orientada a trabajar en un mundo de la formación asociado a Internet situarse en la confluencia entre la información y las TIC y los comportamientos y necesidades de las personas y esto es yo creo lo que buscan esas 5 universidades que por su cuenta cada una y algunas impositivamente hemos cambiado el nombre yo no sé si me gusta más el anterior o la actual porque el anterior también tenía problemas y estuve metido en la en la en el grupo de profesores que cambiamos a información y documentación pero pensad que información y documentación es decir dos veces información y que tenemos el problema serio de que no somos aceptados por ejemplo que antes lo habéis nombrado facultades alguien dijo de ciencia de la información sí que nos quitaron el nombre los de periodismo aunque ya solo haya dos que lo mantengan los de periodismo digo los de comunicación social y es muy difícil luchar contra eso pero realmente es el nombre nuestro en todo el mundo menos aquí yo no sé si por ejemplo en Brasil antes documentación se utilizaba mucho como área como concepto como disciplina y se ha perdido ya solo se refiere al conjunto de documentos y esto nos tiene que hacer plantear que estamos yendo hacia hacia otros hacia otros hacia otros parámetros y hay una cuestión importantísima tenemos que formar a nuestros estudiantes para que trabajen no para que aparezcan en la lista de 3.500 diplomados nuestros cuando digo diplomados porque vienen de atrás que aparecen todavía en el Instituto Nacional de Estadística en paro que no son formados ahora últimamente muchos de ellos son de hace muchísimo y que curiosamente luego cuando encuentran trabajo no es en nuestro campo aparece incluso hostelería que es sí claro es el último recurso pero aparece mucho campos administrativos gestión administrativa no pitinas porque también como ordenamos bien y aparecen otros que atención a niños pequeños enseñanza de niños pequeños entre otros entre otros entonces nos tenemos que pensar para qué y nuestra misión no se cumple si luego no tienen salida los estudiantes y si no tienen salida en lo que la sociedad está demandando y si no tienen salida nos comen la tostada otros como por ejemplo los de informática mira si no todo lo que está pasando en los vocabularios semánticos donde casi todos los que lo gestionan ontologías o taxonomías para las empresas son de informática y realmente eso es nuestro porque es gestión de la información o gestión de objetos informativos llamarlo como queráis gestión de objetos de contenido eso es información y poner etiquetas a a los productos de Amazon perdonad que nombre algo poner etiquetas es nuestro porque es lo que siempre hicimos un tesoro ponía etiquetas y estábamos tan orgullosos de hacerlo y por qué no entonces tenemos que cambiar la cabeza y ver cada universidad porque hay hay espacio para 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 actualizar los contenidos anteriores hacia perfiles si queréis que provienen de lo que siempre hubo que además no tienen por qué desaparecer y hay otros que son totalmente nuevos y donde se está situando también laboralmente nuestra gente ya acabo y perdonadme que me pongo si pensáis en una biblioteca universitaria que hacían hace 30 años yo me acuerdo mucho de ciencias de la información abajo que teníamos casi compartíamos con ellos los despachos porque hoy aquellos despachos arriba son biblioteca ¿y qué hacían los bibliotecarios universitarios académicos hace 30 años? pues la mitad catalogaban la mitad que no era lo más creativo ¿hoy quién cataloga? puedo exagerar ¿hoy quién indiza? Google te matas a dar clase hace poco todavía alguien me proponía hacer una tesis de indización semiautomática hoy se indiza Google Google Scholar indiza luego tenemos que ponernos ¿a qué? pues a lo mejor a ayudar a los profesores y a los estudiantes a estudiar y a los profesores yo qué sé a hacer los esenios o a la información de los esenios claro o a apoyarles en su investigación y en definitiva así tendremos las bibliotecas llenas y esa gente se siente además como realmente profesores porque lo son bien de nada bueno lo primero que me gustaría señalar que bueno que ya también ha comentado José Antonio que de alguna manera mira las universidades pues a la hora de plantear nuestra formación sobre todo nos tenemos que centrar sobre todo más en las competencias que en los nuevos perfiles ¿vale? porque es verdad que los nuevos perfiles muchas veces parecen un momento de woodwork un poco de palabras de moda con perfiles muy específicos con un nombre marketing así y eso termina muchas veces desapareciendo o sea que que creo que en eso tampoco nos podemos de todas formas porque además es que claro genera una incertidumbre total aquí hay un problema que ya se ha mencionado en esta mesa Alicia comentaba pues en medicina están teniendo cambio las profesiones sí pero el problema que tienen es que la denominación nunca ha cambiado el médico es el médico aunque luego esas funciones estén cambiando nosotros el problema que tenemos es que son denominaciones las tradicionales que nunca han llegado a tener un peso importante en la sociedad ¿no? entonces claro de eso de que ocurre es que aparezcan continuamente pues por lo que comentaba ¿no? o sea términos anglosajones que muchas veces terminas viendo un poco las competencias y tampoco es algo tan novedoso ¿no? entonces claro lo que sí que tenemos que hacer en las universidades es precisamente esas competencias que como muy bien ha señalado José Antonio están muy ligadas ya no tanto al documento sino evidentemente a todo lo que es la transformación digital luego también me gustaría señalar que es verdad que la universidad tiene que estar muy abierta todo lo que la empresa necesita pero no solo se puede guiar por eso porque las empresas muchas veces necesitan perfiles muy concretos que les resuelven una necesidad puntual y creo que nosotros desde la universidad tenemos que formar un perfil mucho más genérico en competencias y en valores por eso la importancia de la mesa siguiente en cuanto la ética ¿no? creo hace 20 años ya que cuando se hizo el libro blanco de nuestra titulación ya se apostaba por un perfil genérico que creo que es lo que sigue interesando un perfil genérico que pueda desarrollar sus funciones en distintos ambientes pero eso sí evidentemente con competencias que evidentemente se están renovando porque se están renovando luego también hay que comentar que claro ya no solamente podemos la universidad estar al tanto de los perfiles privados hay que también mirar un poco qué está pasando en los perfiles públicos por así es verdad que ahí los cambios son más lentos pero evidentemente pues también hay que tenerlos en cuenta aquí también y por último ya solamente señalar en la universidad española con el tema de Bolonia sobre todo en esta titulación creo que tuvo un problema que apostó en un modelo de cuatro años en el grado y un año el máster creo que para nuestra área hubiera sido mejor tres años el grado y dos años ya una especialización pero ya una especialización por así decir más real y luego evidentemente también un problema de que se habla de la universidad pública y solamente se tiene en cuenta los grados en cuanto a lo que son las tasas por lo menos en según qué comunidades claro pues tenía que haber habido un posgrado con unas tasas universitarias evidentemente o más de acordes pensando en que la formación integral de ese profesional podía ser evidentemente de cinco años ¿vale? por eso muchas gracias a los dos bueno Alicia tú y yo tenemos también contacto con titulados que después terminan en nuestras instituciones cuenta un poquito cuál es tu percepción sobre la formación de estos perfiles que nos llega a nuestras bibliotecas y si detectas alguna competencia o conocimiento que carezcan o que podrían mejorar o que podrían conseguir mejor formación bueno pues yo sí estoy estoy de acuerdo en que el grado la profesión al final va cambiando con el tiempo no sabemos cómo va a ser dentro de cinco o diez años tampoco sabemos o no podemos cubrir en la universidad pero en ninguna titulación los diferentes perfiles súper específicos que van a salir en empresas concretas pero sí creo que hay dos cosas que son importantes primero sentar las bases de cuáles yo hablaba al principio que para mí los estudios de información documentación llamémoslo x o y tienen una una línea central básica que es la gestión de la información la gestión del conocimiento entonces aquí que tenemos tenemos como almacenar como organizar como analizar como difundir como recuperar la información de acuerdo pero sí creo que es fundamental que aunque un programa vaya a cambiar que por lo menos los alumnos tengan claro cuáles son los programas que un documentalista un especialista en información ahora mismo tiene que conocer es decir que en cuatro años de grado no haya una asignatura de aplicaciones informáticas que incluya por ejemplo R me parece me parece que estamos haciéndole todo lo contrario a un favor a los alumnos que que no tengan por ejemplo conocimientos de estadística que me parece también increíble en psicología también ocurre es decir cuántos psicólogos hay que cuando acaban su carrera trabajan con datos estadísticos pues básicamente seguramente los que investigan etcétera tienen como asignatura obligatoria importantísima matemáticas y estadística el tema por ejemplo de saber tratar analizar datos un bibliotecario facultativo y ya voy a pensar en no solamente en perfiles privados también en perfiles públicos cuántos por ejemplo a partir de un cierto nivel de profesión cuántos trabajamos con presupuestos con análisis de datos yo creo que todos o prácticamente todos entonces ese tipo de tareas ese tipo de capacidades tienen que estar reflejados en los programas actuales y sobre todo para que el alumno que entre ya tenga la idea de que no va a estudiar solamente historia del libro y colecciones bucólicas en una biblioteca con fondo antiguo sino que realmente la profesión implica que va a tener que enfrentarse en algún momento determinado a algo más allá de un Excel a algo más allá por ejemplo el tema de la visualización de datos que es un especialista en información sin tener en cuenta cómo va a visualizar los datos la comunicación tenemos que aprender tenemos que saber redactar informes y tenemos que saber cuál es el objetivo por ejemplo otro día estaba con una de las personas de las alumnas que tenemos en prácticas que es maravillosa uno se da cuenta de que de las carencias que tienen por ejemplo a la hora de trasladar ideas y no me refiero con esto no me refiero solamente a nuestros graduados sino a la mayoría de los graduados porque por ejemplo todo el tema de la comunicación de la expresión etcétera desde el colegio y luego en esto yo creo que hay dos cuestiones fundamentales toda la parte por una parte como decía de aspectos tecnológicos aplicaciones informáticas análisis y curación de datos mantenimiento web desarrollo web etcétera y luego también otro aspecto muy interesante no sé hasta qué punto se por lo menos en los planes de estudio que yo he estado revisando estos días no lo he visto como asignatura todo el tema de la propiedad intelectual de la gestión de datos personales aspectos legales normativas etcétera eso es una cuestión básica y fundamental o sea la inteligencia artificial no existe sin propiedad intelectual y cuántos cuántas personas o cuántos alumnos salen de grado sabiendo por ejemplo las limitaciones que tiene la copia el préstamo etcétera de un libro o sea es que incluso y qué ocurre con los recursos electrónicos porque claro como son electrónicos te paso el pdf y en una biblioteca uno no puede pasarse el pdf sin más ¿vale? porque hay restricciones y hay normativas que sería ilegal hacer lo contrario entonces en este tipo de cuestiones o sea resumiendo y recopilando me parece que es importantísimo comentar mucho más o insistir mucho más en todo el tema de aplicaciones de aspectos tecnológicos hablaba el compañero del tema de la transformación digital es que no es que ya es que como el programa va a cambiar dentro de cinco años bueno pues el programa dentro de cinco años cambiará pero por lo menos tú tienes la partida de haber empezado con un programa informático no estás estudiando en papel no estás haciendo algo de forma semi automática y luego si por ejemplo uno aprende visualización de datos con un programa pues bueno luego si van saliendo software nuevos también vamos a aprenderlo y luego el tema de gestión de proyectos lo que es todo el tema de organización de saber que es un plan estratégico de todo el tema de organización porque si no lo que estamos haciendo es formar administrativos de lujo como decía una compañera de un hospital que decía claro como nuestro trabajo es como muy de hormiguita muy invisible y todo funciona porque todo está en internet sabéis que todos los usuarios que tenemos en las universidades por ejemplo no necesitan la biblioteca porque cuando están en internet y quieren consultar un artículo se les descarga el artículo no saben toda la gestión que hay detrás de negociación con los editores de presupuestos de indexación de tal tal porque somos invisibles entonces tenemos también que a mí me parece que es también muy importante hacerlo desde desde el grado yo lo fomento en mi ámbito profesional pero creo que es importante también desde el grado nuestro papel también tiene que ser visible tenemos que hacer tareas en las que por ejemplo con el apoyo a la investigación nos ocurren los sexenios cuando damos apoyo a las solicitudes sexenios de repente somos visibles cuando le estamos ayudando a poner todo en acceso abierto de forma legal y no colgando los artículos en ResearchGate somos visibles ¿por qué? porque se están dando cuenta los profesores de universidad de por ejemplo en muchos casos y no me refiero a la mía me refiero a otros y no me refiero solamente a España me refiero también a mi experiencia pues en otros en otros países de repente somos profesionales que tenemos competencias que ellos no tienen y son competencias especializadas y les estamos ayudando a que ellos consigan publicar yo no sé encontrar por ejemplo hablaba antes de la recuperación de la información siempre les digo bueno y tenéis localizado si en lo que vosotros estáis dando hay algún artículo retractado y de repente te dicen ¿cómo qué? ¿cómo? o sea cuestiones sencillas para nosotros pero que para ellos no lo son y tenemos también que utilizar eso para visibilizar y poner en valor nuestra profesión y dejar de ser invisibles y dejar de ser esos administrativos porque claro como organizamos muy bien y encontramos muy bien dejar de ser esos administrativos de lujo y poner eso más en valor nuestra profesión pero sí creo que hace falta actualizar un poquito modernizar los programas de académica bueno muchas gracias que de cosas esa idea de de las competencias la generalidad esos esa formación en elementos más tecnológicos de estadística esa visibilidad ese esas competencias especiales que te hacen ser útil lo importante lo suelto un poco para las preguntas del final de la importancia de los nombres de los grados con establecer una identidad de la profesión y que no que no se vaya perdiendo yo un poco para para aportar algo de mi experiencia cuando nosotros dentro de de la biblioteca de la fundación Juan March cuando más contacto tenemos con estudiantes es a través de las prácticas y vienen estudiantes de distintas universidades hacer las prácticas con nosotros y bueno cuando vienen estudiantes de los grados de documentación de las distintas universidades lo habitual es que se pongan a trabajar en proyectos de funciones habituales de la biblioteca lo que es organización de los fondos a lo mejor catalogación y cosas de este estilo pero cuando queremos que trabajen en proyectos del laboratorio de datos con nuestro data lab normalmente vienen gente en prácticas de otros grados hemos tenido matemáticos haciendo algoritmos de desambiguación de autoridades hemos tenido que no tienen por qué ser solo gente de ciencias hemos tenido sociólogos computacionales que nos han hecho visualizaciones de datos o sociólogos que nos han hecho análisis de datos entonces no porque no hayamos buscado ese tipo de perfil sino porque es verdad que cuando a lo mejor no encuentras que tengan esas capacidades cosas tan básicas que yo tengo una especie de cruzada dentro de mi organización porque está todo el mundo como loco con la inteligencia artificial como dice este título esto no es otra jornada de inteligencia artificial y después a lo mejor les pides que te manden información estructurada en un Excel básico y te mandan un Excel todo lleno de colores donde no hay cabeceras donde han puesto varias tablas en la misma hoja entonces hay como conceptos muy básicos de manejo de datos al nivel para empezar que a veces no los tienen entonces bueno vamos a vamos a terminar con la última sección todavía tenemos tenemos algo de tiempo y bueno después como he dicho abriremos un poquito la sesión para interactuar con vosotros para intentar analizar el futuro de estos profesionales de estos perfiles y su formación entonces empezamos contigo ahora Alicia son dos preguntas tres como creéis que evolucionarán estos perfiles en los próximos cinco diez años y qué será diferente para los profesionales de la información y qué papel jugarán las universidades en la formación de estos profesionales y de qué manera pueden colaborar con la industria bueno yo creo que la evolución de los de los perfiles como ya comentaba antes espero que siga ligada a toda esta gestión de la información en diferentes formatos y en diferentes tipos de documentos nos olvidamos también la tipología por ejemplo documental no estoy hablando de los formatos no estoy hablando de la tipología documental en función del tipo de fuentes ese tipo de de información va a seguir siendo gestionada en diferentes aspectos entonces vamos a seguir desarrollando perfiles pues en hospitales en archivos ¿cómo nos van a influir las nuevas tecnologías? pues si nos hubieran dicho hace cinco años que hoy en vez de buscar en Google y vamos a buscar en chat GPT pues nos habría nos habría sorprendido entonces yo no me atrevo a decir cómo van a ser los perfiles supongo que tampoco tan diferentes porque tampoco la evolución radical yo creo que esta evolución va poco a poco el papel de las universidades a mí me parece que es crucial y me parece que hay algo que falla en 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 muchos grados y es la relación entre empresa y universidad es decir el hecho lo comentábamos antes de entrar ¿no? el hecho de que por ejemplo los profesores asociados ¿de acuerdo? que son los que se supone que tienen experiencia afuera y traen aportan el día a día de la realidad porque hay mucha incluso por ejemplo en bibliometría hay mucha hay una diferencia enorme entre lo que se hace en bibliometría en las instituciones y lo que se hace en investigación en bibliometría ¿por qué? para empezar porque la forma de acceder a los datos y la seguridad de los datos con los que uno va a trabajar no tiene nada que ver y esta por ejemplo en el área de la bibliometría es una de las teleillas así que tengo yo siempre con los compañeros que hacen investigación en bibliometría y esto ocurre en más ámbitos es decir si no hay una una unión más fuerte y una mezcla mayor de saber qué es lo que se está haciendo en las empresas para ver cuál es realmente la necesidad de las empresas la universidad se va a quedar atrás creo igual es un poco exagerado esto pero pero creo que es así entonces contar mucho más con la experiencia profesional directa y claro es difícil también porque los profesores de universidad al final están siendo evaluados ¿por qué? por lo que publican entonces las publicaciones no siempre o es difícil igual que puedan ser en empresas privadas por ejemplo pero sí que creo que ahí habría habría que hacer un esfuerzo importante para que los los profesionales de las facultades los doctores o doctoras que también los hay fuera ¿verdad? en las en las universidades que las por ejemplo que las las investigaciones sean mucho más aplicadas y mucho más buscando el beneficio o la aplicación real de las de las de la profesión o de la evolución de la profesión entonces para mí eso sería clave y sí o sea la 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 ruta de cómo puede evolucionar la profesión está en una gran medida en manos de las facultades de de todos los que enseñan los grados porque si no no se ha nombrado todavía pero las humanidades digitales nos están comiendo el terreno porque hablamos de los matemáticos bien hablamos de los informáticos de acuerdo pero es que las humanidades digitales están siendo un grado que está ganando en importancia ¿por qué? porque empresas como Google empresas que estén aplicando estén trabajando en gestión del conocimiento etcétera están contratando ya humanidades digitales ¿por qué? porque las humanidades digitales se están vendiendo como una profesión que es de aplicación a la vida profesional entonces de hecho se ve en el número de estudiantes por ejemplo de grado que va bajando en algunas facultades ha habido alguna facultad incluso que ha eliminado si no me equivoco el grado de información entonces pues una de dos o cambiamos intentamos alinear las vías a las europeas o nos quedamos atrás creo bueno la verdad que efectivamente como decía bien decía Alicia realizar ahora un ejercicio de perspectiva pues evidentemente es casi de adivinos es muy complicado realizarlo lo único que sí que está claro que la transformación digital es el presente no es el futuro eso está claro y está claro que la inteligencia artificial va a llevar sobre todo un cambio en que sobre todo los que lo van a sentir más son los perfiles más de auxiliar o ayudante de nuestra profesión que antes se mencionaba es verdad que todo el proceso técnico pues evidentemente en nada ya va a ser prácticamente elaborado por la inteligencia artificial va a haber una mayor desintermediación el usuario va a acudir antes a estas aplicaciones que al bibliotecario todos los servicios de referencia esto se va ya a sentir más también es verdad que nos ofrece más oportunidades pero es verdad oportunidades que se necesitan que sean más cualificadas por así decir ¿no? pues claro las bibliotecas pueden ser también la fuente de datos para esa inteligencia artificial ¿no? todo el trabajo de verificación de la información de propiedad intelectual son desde luego tareas que se van a que va a conllevar más para nuestros profesionales ¿no? las universidades ¿cómo nos vamos a adaptar a este a este cambio? el problema que tenemos es que claro nuestro sistema por así decir para el cambio de los planes de estudio sobre todo los grados son son procesos muy lentos muy complicados y con muchas dificultades ¿no? es verdad ahora hay hay dos grandes tendencias por así decir ciertas universidades han adoptado una línea más key schools ¿vale? más relacionado con contenidos digitales y otras universidades seguimos con una visión más más mucho más tradicional me ha gustado mucho la intervención de Alicia porque efectivamente ha dado la clave en muchos de nuestros problemas ¿no? porque por ejemplo las por así decir las titulaciones tradicionales seguimos también seguimos teniendo todavía un enfoque demasiado humanístico ¿no? por así decir y hace falta un cambio ¿no? pues para darnos cuenta pues que estamos en es una titulación de ciencias sociales y tenemos carencias como habéis señalado muy importantes ¿no? que no haya una estadística en nuestra titulación un trabajo más con datos es verdad que se han incorporado algunas asignaturas pero eso no es suficiente ¿no? entonces pues lo que comentaba ¿no? o sea los grados va a costar todavía mucho que se puedan adecuar más a esa transformación digital yo creo que la clave más está en los títulos propios y en los máster ¿no? que hay sobre todo los títulos propios son mucho más flexibles ¿no? lo único que claro esto tiene que conllevar evidentemente también una financiación por todas las comunidades autónomas ¿no? porque claro no puede ser ahora mismo tener los costes que tienen esos títulos propios o esos máster ¿no? también totalmente de acuerdo es que es necesario por así decir un diálogo mayor entre universidad empresa o administración pública ¿no? yo no sé claro un sistema claro en Estados Unidos ya hace años ¿no? que las titulaciones las acreditan asociaciones como LALA ¿no? aquí pues hombre igual es demasiado ambicioso pensar en esto ¿no? pero desde luego sí que se podría hacer un trabajo mayor como en su momento es verdad que hizo el libro blanco ¿no? entonces sí que es verdad que ahora debería de haber por así decir una respuesta por así decir más consensuada ¿no? entre las universidades entre sí y luego evidentemente con lo que son las asociaciones profesionales o con lo que son las entidades de la profesión bueno voy a tratar de resumirme y de resumir el eje de los perfiles por lo que es por donde empezábamos recientes se sitúa dentro de estas jornadas en el análisis y el cuidado de los datos y ahí aparece el linaje de los datos los datos maestros la calidad de los datos la ética la gobernanza de esos datos y luego la arquitectura y modelización ¿por qué esto? porque lógicamente la arquitectura modelización y visualización de los datos dependen de una clasificación granular y de un procesamiento vamos a llamarlo taxonómico pero cuando nos metemos en hay que perder miedo a los nombres cuando nos metemos a comparar algo en internet seguimos una taxonomía aunque sea una taxonomía de productos y una taxonomía ¿para qué? para que los clientes compren que sea por tanto una taxonomía adaptada a el camino para encontrar el objeto que quieres adquirir ¿y eso son datos? pues claro que son datos todos son datos y todos son taxonomías si queréis facetadas si me quiero comprar una falda con listas blancas y negras ya de repente me entrará tipo de corte colores talla rop tipo de tejido y eso son taxonomías hay que perder el miedo a esto ¿y eso lo hacemos nosotros? pues claro siempre ¿por qué lo hacemos nosotros? porque nosotros siempre hemos estado a favor de la accesibilidad de la accesibilidad de la información pero es que los datos son información de la navegación y evidentemente de la recuperación y de los productos visualizados hoy ¿cómo no va a ser producto visualizado si funcionamos por pantallas? esto quiere decir que hacia ahí van las cosas a empeorarse en el sentido de que cada vez esto va a ser mucho más cuando digo empeorarse va a ser mucho más acentuado todavía lógicamente ¿qué es lo que manda aquí? que al final demos unas experiencias atractivas y significativas para los que los usuarios quieren porque realmente son los que mandan porque mandan hasta en las redes sociales cuando das a un me gusta o a un me da pena o qué tristeza pues sí pero eso manda porque dependiendo de eso van las empresas a pagar o no o van a a situarse en un punto o no para ejecutar todas estas tareas que son tan diferentes pues como decía Carlos se necesitan muchas capacidades destrezas y habilidades que se deben dominar ¿por qué? porque si no las dominamos nuestra intervención profesional no va a tener credibilidad y ahí entra todo lo que decía Luis cuestiones que parecían ajenas claro y dice y los de humanidades nos entran y los de comunicación también y los sociólogos y los y los de estadísticos y los de matemáticas y los físicos y los ingenieros claro claro es que entramos todos y por qué vamos a ser menos que ellos si nosotros siempre hemos cuidado la información los datos porque hoy ¿qué son datos? pues depende para qué empresa o para quién o para qué proyecto o para qué campo de conocimiento pero en definitiva es información y si tenemos información etiquetada pues ya tenemos datos lógicamente también esto se une con que en esta intervención profesional muchas veces somos los encargados porque sabemos escribir perdonadme que lo explique así también otros saben escribir pero nosotros debemos de saber escribir somos los encargados de llevar los informes finales a los ejecutivos a los que tienen que tomar las decisiones y ponérselo así y dicen mira esto es lo que hay y esos informes pueden ser de datos claro de tablas millones de tablas que tú resumes para que la decisión la tomen rápido y que cuando se lo pongas así le entre por el ojo visualizar le entre por el ojo y diga uff lo que hay que hacer es esto pues todo lo que en todos los sectores en todos pero especialmente en lo que tiene que ver con comercio ¿por qué? porque es lo que más dinero mueve y por tanto es donde más podemos trabajar y estaréis diciendo José Antonio ¿cómo nos dices que vamos a trabajar en cosas de comercio? pues claro pero ¿por qué no? ¿por qué no? pues todos en todos los sectores ¿para dónde vamos a ir? pues a una formación que permita todo esto la bola de cristal no sé dónde está pero está muy claro que esto va a seguir evolucionando de una manera tremenda y que va a haber que adaptarse a los pocos antes hablaba de cuántos 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 programas de software para catalogar vamos a llamarlo así para entenderlo todo ha habido desde hace 30 años para acá ¿cada cuándo se actualizan? algunos de ellos cada dos años ¿a dónde se va? pero sí que hay que estar preparado para que cuando se vaya no seamos capaces de subirnos a ese tren y eso es lo que las universidades tienen que hacer en un principio en grado yo también estoy muy de acuerdo con lo que decía Carlos pero eso fue una de los cuatro años y tres años en el grado que en casi toda Europa han ido a tres años pero eso fue una cosa de la universidad española o sea no de nuestra área porque los departamentos garantizaban más plazas vamos a ser claros que ya somos mayores garantizaban más plazas en cuatro años que en tres más plazas de profesores claro de estudiantes también no lo sé digo no lo sé porque el abandono es otra de las grandes dificultades de nuestros relatos abandono es la proporción entre los que empiezan y los que acaban y si das cuatro años pero se te van el 50% de primero a segundo pues te da lo mismo bien yo yo soy muy positivo porque veo que hay gente formada en nuestros grados trabajando en sitios inesperados en Airbus allá en Getafe pero no de de solo para buscar la literatura que necesitan los ingenieros no no sino dentro de los sistemas de decisión como elementos imprescindibles para dar la información que se requiere en el momento exacto pues yo que sé que está pasando con una biela de un motor de los de pistones que ya no hay pero bueno algo tengo que decir que sabería siempre y tal cuántas veces ha pasado todo eso lo tiene que hacer alguien de análisis de datos y ahí puede estar gente nuestra perfectamente y yo sí soy muy yo confío en que pese a lo lenta que evoluciona la universidad y a veces todas las dificultades que tenemos como grupos humanos yo soy positivo creo que que se va mejor que nuestros estudiantes cada vez se preparan más interdisciplinarmente que algunos yo en el nuevo grado dirigí muy poco solo en la primera en la primera promoción de en el cuarto año por tanto el trabajo final de grado y eran de una madurez y de los trabajos finales de grado eran de una madurez y de y proponiendo unas cosas que yo me quedaba asustado de hacia donde iba claro yo también tenía entonces 69 años entonces no tienes la cabeza igual porque vas hacia una jubilación de cabeza y esa cabeza no la tienes igual que cuando tienes 50 y menos que cuando tienes 40 que tienes por delante muchos años pero sí que soy positivo pese a que veo muchísimas dificultades y mucha mucha competitividad en la competencia en las competencias porque la hay y tenemos que demostrar que estamos ahí y sí otra última idea la última la última menos en Cataluña hay algo en Valencia en la Comunidad Valenciana sabéis que en el sector público no guardan las plazas de bibliotecarios ni de archiveros para gente formada en nuestras titulaciones o sea vas a las oposiciones contra gente de todo el que mejor preparado esté se la lleva y el que mejor preparado esté debería ser en competencias debería ser y la universidad te las tendría que dar se supone que si te has formado cuatro años en una especialidad de archivística como la que tiene Granada de grado dentro del grado que tienen tres especialidades pues tendrías mejores condiciones para sacar unas oposiciones de archivos no históricos de archivos administrativos vamos a suponer que otros que no se hayan formado en ello pero a lo mejor no porque también hay gente que tiene titulaciones en otras cosas y tiene la experiencia en archivos porque lleva trabajando en archivos diez años y a lo mejor te levanta la plaza pero eso hace que que las competencias tengas que tenerlas muy al día se supone también que las oposiciones te preguntarían tus habilidades para solucionar los últimos problemas que eso habría que verlo tú has estado muy metido en eso y no sé si es si es como yo digo pero yo me temo que sí que no tiene nada que ver la la el título con la experiencia ni el título y la experiencia con los requisitos de públicos y privados las instituciones que te van a contratar y ahí está el hilo de Ariadna fenomenal bueno me quedo con esa ese positivismo sobre el futuro que yo creo que es muy muy importante José Antonio yo también soy positivo yo creo que a pesar del intrusismo que pueda haber y yo mismo me considero un intruso creo que ese cuidado de la información la sensibilidad que tiene la gente que tiene ese paraje en estos ciclos formativos de los que estamos hablando no lo tienen la gente que viene de otros con otro con otro tipo de formación y eso es lo que hace después bueno pues que se den que la preservación digital la haga una biblioteca y no un departamento de informática que no va a tener como decía la misma sensibilidad yo creo también y va a ser muy rápido que el tema de la inteligencia artificial ha sido iba a ser disruptivo van a cambiar muchas cosas donde antes se catalogaba a una velocidad se va a catalogar a otra velocidad donde antes nos pensábamos que buscar información era a través de una cajita y con opciones avanzadas seguramente cambie hacia agentes conversacionales y creo en la colaboración entre universidad y empresa privada pero también reivindico yo creo el valor de asociaciones como SEDIC y el rol que pueden jugar para apoyar esa formación continua de los profesionales de nuestro sector y dicho esto abrimos el turno de preguntas y comentarios para la gente que está en la sala y online buenos días me llamo Eulalia Grifol y soy bibliotecaria de ciencias de la salud en el hospital universitario fundacional Corcón de Madrid soy bibliotecaria de carrera y solo quería hacer alguna constatación y alguna pregunta constatar que cuando yo estudié la licenciatura en documentación en la Universidad Carlos III de Madrid en el año 95 97 cuarto y quinto de carrera ya estudiábamos estadística hace 30 años de eso es decir que ya la universidad estaba en este en ese punto estoy completamente de acuerdo con José Antonio cuando decía que trabajábamos en equipos multidisciplinares y ahí me sumo a la intervención de Alicia cuando cuando ha dicho que cuando has listado la visibilidad es decir nos hacemos visibles por ejemplo las bibliotecarías de salud en cuanto les ayudamos a tomar decisiones clínicas para el beneficio de sus pacientes y ahí estamos de ahí se demuestra nuestra importancia lo que quería preguntar es que las bibliotecarias de ciencias de la salud echamos de menos la capacitación en fuentes en el ámbito de las fuentes de información en ciencias de la salud en la universidad y por otro lado a pesar de que ya Miralpech y Abadal en el año 99 hablaban de la especialización de los itinerarios de especialización quería preguntaros cómo podemos captar y seducir a estudiantes para que se matriculen en nuestras facultades y para que esta carrera no desaparezca ya más allá de cómo la denominemos porque hablándolo con el presidente de FESAVID me comentó que era un tema que les preocupaba más bien o sea que es que hay muchos frentes a los que atacar mil gracias Eulalia ahora hay tres asignaturas de estadística tres y dadas por gente estadística o sea que no llegan allí diciendo ¿sabéis sumar? no preguntan una cosa yo lo decía porque en algunas universidades sí pero no en todas yo creo que la cuestión del grado de información o de documentación es que hay grandes diferencias entre unas universidades y otras entre unos planes de estudio y otros entonces es cierto que por ejemplo algunos son muy tecnológicos yo hice el máster por ejemplo en la Carlos III de bibliotecas digitales y era muy aplicable a la profesión pero hay algunos grados en los que realmente no hay nada de estadística entonces como tú dices a veces en algunos casos el problema es si vamos a ir hacia atrás o sea si en vez de ir hacia adelante vamos hacia atrás eso es un riesgo y del 95 hasta ahora han pasado ya 30 años si resulta que antes se hacía porque tienes las bases luego ya independientemente de los programas que puedan lo que decíamos que el programa de catalogación varía bueno pues tú aprendes esa pero has partido de uno no partes de cero entonces el problema es si ahora ya volvemos atrás y ni siquiera existe esa sanatura de hecho apuntando eso y ahora yo siempre pienso o comento una cosa y es que no tenemos que ser informáticos pero si necesitamos tener conocimientos y estar suficientemente capacitados para decirle al informático o a la informática lo que queremos y para eso hay que entender un poco los sistemas no tenemos por qué ser expertos en los sistemas pero si tenemos que entenderlos entonces si no tenemos unas nociones básicas de X es imposible si no si no tenemos unas nociones básicas de ciertos estándares de metadatos etcétera no podemos pedir que nos hagan un repositorio porque tenemos que entender eso yo no he diseñado yo no he no he no he picado el código para nuestro DSpace pero sí sé exactamente qué es lo que quiero qué estándares quiero cumplir cuáles son las posibilidades que me da el programa el sistema y cuáles no para decirle al informático no esto yo sé que es posible con lo cual se puede hacer entonces sin ser informáticos sí que tenemos que tener una capacitación importante en ese en ese tipo de cuestiones y lo que decías de la de las fuentes de información especializadas el problema a ver si habría que atenderlas porque es un nicho de mercado de trabajo pero claro también te surge que en los de comunicación querrían las suyas cada vez que haya un nicho es una cosa que las empresas cuando hacen los informes de las prácticas y devuelven dice deberían de venir si esa es una empresa farmacéutica vamos a suponer deberían de venir conociendo mejor las fuentes y claro sí que habría que atender quizás a las que más fuerza tengan pero es complicado ahora debería a lo mejor haber un máster que atendiese y que reforzase eso y hoy un máster se podría dar perfectamente en línea antes de pasar el micro que lo voy a llevar yo ahora mismo pero me gustaría también que reflexionarais sobre un aspecto que no sea que no sea abordado ahora mismo porque habéis estado hablando de contenidos de actualización de programas etcétera pero pero no de la exigencia formativa ¿vale? y eso desde mi punto de vista es un aspecto muy importante de acceso para el empleo ¿vale? quizás es algo que se podría abordar porque los por ejemplo los ingenieros son importantes y muy valorados en el ámbito laboral no por los conocimientos técnicos que tienen que también sino por la dificultad que tienen en conseguir una titulación ¿vale? y evidentemente esa titulación al final pues es una titulación muy valorada dentro del mercado laboral a nivel internacional etcétera etcétera ¿vale? entonces quizá también otra vía importante sería hacer quizá una titulación más exigente que el nivel de los de los graduados sea un nivel más alto nosotros y lo hemos comentado alguna vez en el grupo de trabajo que tenemos vemos que los profesionales tienen niveles muy diferentes entre sí hay gente que es capaz de hacer muchas cosas con información y gente que no tiene base y es titulada igual ¿vale? entonces eso también quizá vamos ahí lo dejo voy a pasar el micro ¿puedo responderle yo? a ver que hable yo que a lo mejor no estoy convencido de que el grado nuevo de mi universidad sea de ciencia de la información creo que entendéis lo que estoy diciendo yo no estoy convencido de que lo sea ah que no se oye os decía que no sé si el grado de mi universidad es de nuestro campo desde la perspectiva de los estudiantes bien pero esto es un comentario ¿por qué voy a mi universidad? porque pasamos de una nota de corte de 5 a una nota de corte cada año pues de 11 y pico o de y media nota media de 12 con 5 12 con 7 pues claro te entran estudiantes con con otras intenciones no de paso no que no sé que voy a ser de mayor y me pongo a hacer esto como podía hacer cocina y se nota mucho claro se nota pero eso también ahí tiene mucho que ver el número de plazas con ofertas porque aprietas o relajas y cuando relajas lo que dices es evidente en propia vamos a decir tengo datos tengo todos los datos desde que se ofreció el primer grado y tengo datos de todos los centros de España que algunos han cambiado y aún así siguen entrando han cambiado totalmente el grado siguen entrando con nota de 5 y reúnen en los 4 en los 4 años del grado 21 alumnos entre 4 pues vas a dar clase a 2 vamos a ver no voy a dar nombres pero está y es un problema nuestro es un problema tienes toda la razón Vista si cuentas con alumnos que yo te diría más vocacionados fíjate universitariamente y que están más inclinados a hacer la carrera la quieren hacer no es lo que les queda es decir tienen capacidad de selección evidente son menos cuarto hacemos una pregunta más si después ya había otra por detrás si hacemos dos rápidas yo soy Almudena Martínez vengo del Ayuntamiento de Cartagena si tengo que decir que soy soy el cúmulo de experiencias he pasado por la diplomatura de biblioteconomía y documentación la licenciatura de documentación máster en artes escénicas gestión de la comunicación he ido pasando hasta hacerme interdisciplinar laboralmente auxiliar de bibliotecas ayudante técnico de archivos bibliotecas y recientemente analista de datos y procedimientos ¿vale? porque al final la evolución no nos puede comer tenemos que ir a la par como decíais ¿qué problema tiene el grado la carrera la denominación? siempre hemos sido ratones de bibliotecas nos gusta trabajar mucho trabajamos mucho somos muy trabajadores pero siempre en la sombra jamás hemos decidido lanzarnos y hacer una campaña de marketing a nivel nacional exponiendo los profesionales los que tenemos esta titulación ¿qué hacemos? yo ahora mismo estoy en el departamento de recursos humanos y estoy ayudando a la toma de decisiones analizando datos pero eso está en la sombra ¿quién lo sabe? lo sé yo lo saben mis compañeros el resto de España no lo sabe los que tienen que tomar la decisión de qué carrera hago o qué me apetece ser cuando sea mayor no saben lo que hacer muchos de los que entraban en primero conmigo se quedaban en primero porque porque era un año que no querían estar en su casa no querían que fuera sabático pero tenían esperanza de poder entrar al año siguiente en otra carrera entonces el primer año es crucial mientras que en otras carreras como en derecho lo utilizan como filtro para quedarse simplemente con los alumnos que realmente quieren hacer derecho en nuestro caso era como un vamos a coger a todos a ver a quién convencemos de que se quede la Universidad de Murcia que es donde yo estudié es una de las que han cambiado el título del grado y lo que decían en aquella conferencia es es que no atrae tú hablas con a la gente le dices soy documentalista y a mí me preguntaba ah entonces tú haces los documentales de la 2 ¿no? es una palabra que se ha quedado como nosotros oculta sin llegar a definirse a nivel global a nivel sociedad yo creo que lo principal lo que tenemos que hacer es salir a la luz mostrarnos y hacer esas campañas de marketing que tanto miedo nos dan a hacer porque no forzamos la comunicación porque no estamos acostumbrados a hablar estamos acostumbrados a escribir o a quedarnos ahí atrás y esperar que sea otro el que tome la palabra el que coja el micrófono yo creo que ahí lo primero que tenemos que hacer es salir y mostrar lo que somos y lo que somos capaces de hacer porque teniendo una formación más genérica sabiendo cómo localizar la información me da igual si luego me contrato una empresa de sanidad que una de en Amazon o donde sea si yo sé buscarla yo sé cómo y dónde encontrar la documentación la información que necesito los datos y sé trabajarlos me da igual todo lo demás eso sí puede ser como decíais un máster para especializarte en e ir profundizando pero lo que es el grado debe ser algo genérico que te dé esa capacidad de poder trabajar y salir del apuro rápido había por detrás alguien en la última fila así que el micrófono tiene que es decir que yo estoy completamente de acuerdo con Almudena y de hecho bueno yo creo que precisamente una de las cosas una de mis peleas continuas es nosotros tenemos mucho potencial como decía Eulalia nos hacemos visibles a mí esto de trabajar en la en la oscuridad sinceramente creo que vamos a acabar con la profesión entonces para que no sea así nos tenemos que mostrar tenemos que enseñar lo que sabemos tenemos que explicar que podemos acompañar y además que estamos al mismo nivel que otros profesionales es decir si el año pasado por ejemplo teníamos no este año teníamos por ejemplo una charla en mi universidad y yo a la vamos a la la compañera que estaba conmigo y no tú que tienes licenciatura grado máster no no se pone los profesores lo ponen ponen el doctorado porque no lo vamos a poner nosotros no porque no vamos a poner que tenemos un máster es decir no somos administrativos somos profesionales muy formados y eso hay que visibilizarlo como dices y no yo creo que eso que no tenemos que tener miedo de todo lo contrario bueno solo quería hacer al hilo de lo que ha comentado Alicia antes y también Luis creo que nuestro rol en muchos de los casos es hacer de puente entender el mismo lenguaje que otros que otras disciplinas ya sea ciencia de datos hablemos de tecnología de informática entonces no es quizás que seamos informáticos hoy día pero por ejemplo ya que el título es hablemos de ciencia de datos si tú hoy día quieres hacer un máster en ciencia de datos te van a pedir unos complementos si no los tienen en álgebra estadística R Python o sea programación visualización de datos Big Data entonces tenemos que proveer a los alumnos tener un plan de estudios que tengan fundamentos en estos campos porque si no al final nos vamos a quedar atrás ¿no? está claro y en ese sentido para ser analista de datos científico de datos ingeniero de datos pues vamos a tener que tener unos fundamentos en estas disciplinas y conocimientos y ya no solo herramientas sino también entender cómo pedir a un a un determinada área de negocio ayuda en ciertos campos o bueno ser ese puente ¿no? entre la disciplina Sí la verdad es que me ha gustado mucho lo que lo que has comentado ¿no? la palabra fundamento yo creo que en el en el grado tendría que haber un un o o casi dos años de fundamentos de fundamentos de propiedad intelectual fundamentos en en las áreas que estamos viendo que son que son que son necesarias ¿no? Entonces efectivamente totalmente en ese aspecto de acuerdo porque lo que no se trata tampoco es que que ahora nosotros tengamos que ser otros profesionales las bibliotecas públicas pues que ahora tengamos que ser también trabajadores sociales que tengamos que ser pues gestores culturales ¿no? pero sí que tenemos que tener una mínima competencia así como señalaba Alicia saber poder dialogar con ellos vale gracias Sí muy bien el actuar entre puente con con las distintas comunidades y podemos tener alrededor hay otra pregunta ¿es rápida? que la gente tendrá ganas de café si es rápida sí si no la hacemos durante el café ¿sí? ah bueno entonces si quieres hacerla adelante es lo que no tiene que ocurrir claro no no nerviosismo pero venga haz la pregunta no con micro con micro no pero si no no se oye facultad me gradué en 2011 bueno gracias a Carlos por estar siempre aquí visible en estas cosas pero no soy tan optimista como la mesa hace tiempo que no volví a la facultad habéis hablado de nuestro futuro este debate lo tuvimos en el primer año que yo entré como alumna y hubo un revuelo porque se dijo que no se sabía para qué era un documentalista claro nosotros estábamos en primero pero los que estaban en tercero porque todavía no habíamos cambiado a los cuatro años pues le sentó bastante mal y llegamos a clase no me acuerdo si era un profesor o profesora nos recomendó que no fuéramos que estábamos todavía a tiempo y que volviéramos para hacer el máster veo que el debate sigue abierto la verdad que por eso estoy nerviosa porque digo wow todos estos años todavía seguimos igual no cuál es nuestro perfil realmente cuando somos profesionales que valemos y mucho yo me gradué en plena crisis 2011 no me puedo quejar he tenido contratos temporales siempre hasta ahora que voy a opositar pero no me puedo quejar en el campo de la documentación pero en los momentos más difíciles fue la formación en idiomas lo que me ha salvado dando clases y finalmente hice el máster de formación del profesorado y en esta línea va mi pregunta yo si quería bueno he presentado dos veces como a las oposiciones de formación del profesorado y aunque me quede en bolsa si no tengo al menos tres años de filología no puedo entrar si no apruebo todas las partes de la oposición he vuelto a estudiar lo mío porque al final yo estaba aquí por vocación y ahora mismo me voy a presentar a las de facultativo la sección de bibliotecas porque tengo que competir con gente que viene de periodismo con profesores en las mismas condiciones si a mí no me pedían lo mismo para las oposiciones de formación del profesorado que estamos haciendo realmente mal no estamos tirándonos piedras en nuestro propio tejado hombre es un tema claro muy recurrente pero claro quiero decir en el fondo el sistema de oposiciones es un sistema que establece función pública y establece que hay una serie de profesiones que sí que son específicas por así decir y que solamente la pueden realizar aquellos que tengan una determinada titulación hay otras oposiciones como la nuestra como bien sabéis que puede acceder cualquier titulado como pasan otras también otras muchas titulaciones con otras oposiciones yo creo que el problema también es que ahora mismo si solamente pudiera acceder a las oposiciones los titulados en información y documentación esas plazas se quedarían absolutamente desiertas porque ya estaba viendo en facultativos mismos se está quedando más de la mitad de las plazas desiertas cuando una gran parte de los que aprueban son profesionales de otras de otras áreas entonces yo no creo que el foco tenga que ser tenga que ser ese o sea de decir que establecer solamente unas oposiciones solamente para los titulados porque es un foco muy complicado de poder resolver y luego insisto que ese no es el problema no pero hablo de ventajas o sea por ejemplo formación de profesorado si no tienes tres años en una 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 tienes que aprobar la posición completa para quedarte en bolsa nosotros no tenemos ningún tipo de ventaja parece no sé a veces me da la sensación que somos un perfil más bajo no que lo seamos o sea ya la sabemos que no lo somos pero que no se valora como en una claro que no se valora algún tipo de ventaja no que hace de otras titulaciones está claro que que tiene que ser así muy bien sé que hay otra pregunta lo siento por ser estricto pero sé que por respeto a mis compañeros vamos a cortar aquí muchas gracias a todos y nos vemos en la pausa para el café gracias y nos vemos en la pausa y nos vemos en la pausa